3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡HELL! ¡Quién no hay mi gente! ¡Caceros ya son para el cuerpo humano! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cómo les ha ido? ¿Qué ves? ¿Promocionando todo lo que traen en manos o qué? ¡Sí! ¿Qué vienen en Puerta? ¿Qué traen hoy en día para nosotros de la hora de visitar? ¿Qué traen en Puerta la... ¿Cómo se llama? Posición extrema Bueno, claro que sí, aquí empezamos hace una semana, empezamos de grabar con la Copa Paco videos nuevos, para que nos veremos en YouTube, tenemos 2 canciones inéditas 3 3 inéditas, medidas otras, la Inusión Vago y la última que se llama Roleteando ¿Compositor quién es? ¡Oh! ¡Damn! Usted es el chef, como dijo mi compa estos son los que están esperando lo bueno para empezar a tocar, ¿cuánto tiempo se tardó para escribir estas canciones inéditas que traen manos? Ah, bueno, pues la... la época me duró un buen tiempo hasta alrededor de un mes, mes y medio la de Inusión Vago, pues me tardé como 2 semanas Ok, y... ¿Y en qué se inspira usted para escribir estos corridos? ¿O son corridos de personas que pues le dijeron, hey compa, escriban un corrido? ¿O son corridos de como digamos un personaje? Bueno, pues... La Inusión Vago fue que me inspiró un familiar mío ¿Un familiar? Un familiar mío que... yo crecí con él y precisamente pasó por muchos obstáculos difíciles y eso fue lo que me inspiró a escribir esta canción En la canción de Las Tocas pues como nosotros... la mayoría somos de Santana Uh, 7-1 por in the house 7-1 por in the house Meritito de donde erradicaron Santana, what parts? Santana Por la Bristol Por la Bristol Por la Bristol There you go The main hits of Santa Ana La Bristol Ahí la main Todo por ahí, ¿no? Y en los quemadores de llantas Like, hey, se está quemando llantas No, se está quemando los copas acá So, main Santa Ana So, you guys try and put Santa Ana on the map That's right Good, good, good So, ahí toda la gente de Santa Ana Sigan a mis copas Que vienen con todo So, ¿ya cuánto tiempo el grupo juntos? Uh, llevamos aproximadamente Desde... Artubre pasado Recién nacidos Recién nacidos Recién salidos De la incubadora Los plebes Pero son amigos Son primos Son hermanos Amigos 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 Que bueno, que bueno ¿Cómo se conocieron en la escuela? ¿O andaban allá en el... 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 Un año Un año en el colegio Ok Ya los demás Pegantes Solo se vinieron Ok, solo Ok, so Preséntese hijo Yo soy... Yo soy Alex también Yo soy de... De Santana Soy el... Ok Bien Greg, su madre Aquí no más Y... En el... Primera voz Santana también Ryan Segunda voz Sanonía Y Laura y compañía Ok Mi servidorista El bolo, regentista Segundo, dirección extrema Ay, de... Vamos a ver con el chamele Oye, que se les hizo hacer este grupo Que no clave en la cabeza primero Tú, ustedes Hay que contarnos Let's do something Todo Todo Let's get it Let's get it Let's get it Let's get it No pues... Como diré Pues hubo... Hubo... Un entregante Un... Un señor pues Que nos presentó a todos Y... Mi papá trabajaba en la construcción Y él... Se le conocieron ahí Y... Fue en Copa Javi Dos, con Copa Javi Ahí es de él No? No promotions Ajá Lo conoció a él Y ya... Se le refió a mí Porque yo se tocaba así Nomás En otro grupo Por ahí Y... Ya... Yo ya comentaba Que él tenía un proyecto en mente Lo quería hacer No? Yo también no tenía futuro Sin ser un grupo Ni nada La gente nos está preguntando Que si se llevan El primer corridito Aquí para nosotros Para mis compas De... Para que nos escuche Para mi compa también Y mi compa Vamos a preguntar si Ya está ahí en las cámaras Mi compa Saludos, saludos Los chicas de chicas Y estuvimos last Friday En Gym Music Y no sé Que no sé Que no sé Que no sé Mi compa Amagreció En el carro No, no sé 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 Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Gracias. Como se cuentan? Como se cuentan que a hacer los numéricos impactantes? Unasticidad. Como es desarrollo? Pues a veces en la práctica, en la práctica andamos nomás cotoreando, jugueteando con la guitarra, sacando así ritmos, y de repente nos entra una idea, o hay que escribir de esto, ¿entiendes? Y así fue eso como la de roleteando pues, así como estábamos cotoreando un poco y ya vamos con patrullones, ¿eh? ¿por qué no estoy haciendo una troca? Y dale, por eso los centrales de la Chevy, por ejemplo, que tienen la Chevy, la la que cargar en la tabla, ¿no? Uh, nice truck, nice truck. Oye, y háblenos un poquito, ¿ya cuánto tiempo tienes en la guitarra o la...? Pues yo, yo en la guitarra, por sí llevo alrededor de tres años, desde cuando se han salido de la disco, pero así recenteando, con música sirena, como llevo un año y medio. ¿Y usted, compa? Tres años. ¿Tres años? ¿Y usted, compa? Tres años. ¿Y usted, compa? Tres años. ¿Y usted, compa? Tres años. Ya llevan varios tiempos en la música, ya saben de lo que están hablando, ya saben de lo que están haciendo. ¿En la acción, y no? ¿Tienen creencias de músicos o no? Yo tengo dos tíos, dos tíos que son bateristas. ¿Bateristas? Yo soy uno de la que toca guitarra y... pero sí son bateristas, ¿no? ¿Y usted? No, 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 no. Mi papá canta, no, no. ¿Nomás su papá? O sea, usted está abriéndole las puertas a toda la generación, ¿eh? Sí, la, pues, creo que no hay un pibin de toros, o ya es muy pronto van a salir los pimos y los comienados y los homies. ¿Y usted, compa? ¿Y usted, compa? No, soy el único. ¿El único? Otro abriendo camino para la familia de la música. ¿Y usted, compa? Nomás tengo unos primos, sí, pero ya grandes, ¿no? Ya grandes, ¿no? Ya grandes, ¿no? Ya las perritas deben de estar saliendo de la escuela, ¿no? Especialmente ya cuando salgan los videos de acá de mi compa Paco. Puro tensión, dice mi compa. Hablamos, pues, este. Y, como, este. Tratar de, este. Voy a nacer, este. Momentos de la vida, o cualquier aventura que has tenido. Hablamos, así que hay un hombre, entonces, a lo componer, y, como parte, este. Trabajan sus caras con un poquito de chino. Es verdad, este. Ah, y luego, este. Por echarle muchas ganas, echarle muchas ganas. Pero, si estamos caras, no se puede. Nice, nice. ¿Qué le quería decir a mi compa de la familia de ti? Ya que, we have live on the radio. Copa, we are hot class ahorita. I don't know if you heard of us, nosotros somos los de la hora de la pisteada. We have right now, escuchándote, tenemos un millón de personas escuchándote worldwide, homie. I don't know if you ever watched it, but you know, like, the airport is. The public is not, bro. Oiga, copa, este. Arcelada efectivo, cuándo se va a dejar venir para acá, para la cabina, para hacer un buen desmadruski? Yo pongo las chelas, yo pongo las monjas, los monaguillos. Y también ponemos lo de uf, uf, popper. Oh, homie. Eh, este, no, pues, este, lo amas hay que planearlo, pero cuando se dé el chat, este, ahí estamos. Este, ahora que nos comunicamos y vemos eso al final. Ah, ya se la sabe, ya sí. Bueno. So, que, compa, nos echamos algo allí breve para que los plebes que están aquí presentes con nosotros lo escuchen o what? Sin modo, ¿cómo no? A ver, aviéntese algo, viejo. Pues, no, tengo una capela, pero, pero, no tengo mi guitarra ahorita conmigo, pero a capela como no. Ah, si mero, pero aquí tiene mi compa, ¿le hace segundo o qué? No. Simón, ¿cuál se va a aventar? ¿Cuál, cuál rueda quiere? Aquí estoy en el solecito. Mmm, vida peligrosa. A ver, a ver, que empiésela, que empiésela. Dale. Vida peligrosa, vámonos. Vida peligrosa, vámonos. ¡Vuisa Essentialers, vámonos. Vida de peligrosa, sóf, vámonos. Hele peluas. Vida de peligrosa. Vida peligrosa. Vida peligrosa, Vida peligroso. Vida peligrosa, vida peligrosas. Alright, las vi datos. De hecho, ahora compadrez eliberuco nos emprendícy. 5-2-3-3-3-3,3-2-3-3. ¿Por mí o no? Dale, güey. Ahí está, ahí está mi compa. Este, we're a little bit delay, pero, pues, muchísimas gracias por ahí estar con nosotros. Muchísimas gracias a mi compa Yunil, que nos conectó aquí con nosotros. Muchísimas gracias a mi compa de Parmurduxen estando con nosotros in the house. Ya se la saben. Compa, a ver cuándo lo dejan salir para, pues, venirse acá con nosotros, ya saben. Yo pongo las monjas y los monaguillos y el pisto y todo el rollo, viejo. Ya está, ya está. Ahí se comunica con mi compa Yunil. And you passed the phone over here with us. Ya está, viejo. Con gusto. Aquí andamos al final, ya se la saben. ¡Ostens son! ¡Alección extrema! ¡Ah! ¡Alección extrema! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias, Recon! ¡Muchas gracias a ustedes, Recon! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!